CasLite te da toda la información necesaria para ser un consumidor de servicios de salud bien informado. Cuando necesites encontrar un médico o hacerte un análisis de sangre o para entender mejor tus beneficios de salud, puedes usar CasLite para tomar mejores decisiones en base a información sobre calidad de proveedor, precios y ubicación. Puedes encontrar un médico de calidad en tu red que esté cerca de tu casa o descubrir que el lugar donde te hiciste las últimas radiografías es el doble de caro que el que está a dos cuadras de allí. CasLite es una excelente manera de ver un rápido resumen de tu deducible y en qué fase de cobertura estás. CasLite también organiza el cuidado médico anterior de tu familia en un resumen sencillo. Muestra cuánto has gastado en salud y explica cómo has gastado ese dinero. Incluso hay una opción con la que puedes explorar tus reclamos anteriores para ver detalles sobre el cuidado que recibiste. Todo esto en términos simples. CasLite es personalizado y esto lo hace aún más poderoso. Las recomendaciones sobre cómo ahorrar dinero se basan en tus decisiones sobre el cuidado de tu salud. Por ejemplo, CasLite puede mostrarte cómo ahorrar cientos de dólares al asistir a un centro de cuidado de emergencias cuando la consulta de tu médico está cerrada. Estas recomendaciones también pueden mostrarte formas de encontrar cuidado asequible, de alta calidad y ahorrar dinero. CasLite cubre muchas de tus necesidades del cuidado de la salud. Es una excelente manera de encontrar un médico o un laboratorio, centros de radiografías u otros tipos de imaginología, además hospitales y planificar una cirugía. Toda esta información de perfil educativo te permitirá comprender mejor tu salud y tomar decisiones informadas. Recuerda, hay tres grandes ventajas que ofrece CasLite. Puedes iniciar sesión en el sitio web CasLite desde cualquier computadora, accediendo a MyCastLite.com. Puedes utilizar CasLite en tu teléfono inteligente iPhone, BlackBerry o Android, también yendo a MyCastLite o descargando la aplicación. También puedes llamar por teléfono a un guía CasLite, un experto en la salud especialmente capacitado que te guiará a través de tus opciones de atención médica y te ayudará a comprar inteligentemente. Todos estos servicios son proporcionados por Constellation Brands sin costo para ti. Y Constellation Brands también pone CasLite a disposición de todos los miembros de tu familia mayores de 18 años que estén cubiertos en tu plan médico. Si no te has inscrito todavía o simplemente quieres regresar a CasLite, ve a MyCastLite.com Si tienes preguntas, también puedes llamar a los guías CasLite al 855-804-1384. Nos encantaría escucharlos. Gracias. 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 Gracias.